Las conclusiones de los cabildos realizados por la Unión Comunal de Junta de Vecinos fueron entregados a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo del país. Dentro de los temas más importantes, las pensiones y una nueva constitución son las prioridades según los conversatorios desarrollados por dirigentes vecinales en tres oportunidades. Así lo informó Anoticafe.cl el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Curicó, José Montes Elgueda. Realizamos tres cabildos con participación de dirigentes sociales y las personas que quisieran participar. Y frente a eso, el resultado de esas conclusiones se las enviamos al ministro don Gonzalo Blumen Masquiver, al presidente del Senado, don Jaime Quintana Leal, al presidente de la Cámara de Diputados, don Iván Flores García, a la diputada señora Gael Lómez Araya, que es la presidenta de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, y también después de haberle enviado a todas estas autoridades del nivel central, le enviamos copias al señor gobernador y al señor alcalde, en que nosotros emitimos nuestras opiniones sobre los distintos temas. Se concluyó que era necesario cambiar la constitución, por cuanto no va a haber ningún cambio en el sistema de FP y el movimiento no más FPT, no va a poder hacer ni obtener ningún resultado, mientras no se cambie la constitución, porque la constitución, en primer lugar, establece que Chile es un país subsidiario y que debe proteger la iniciativa privada. Y siendo subsidiario, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, no son derechos de las personas, sino que se subsidia la pobreza, pero no hay una respuesta en el tema de pensiones, por señalar que es uno de los temas actuales, a la gran clase media, que tiene 10, 20, 30 años de pensiones y saca una pensión casi similar a la pensión básica solidaria, por lo que hay un sistema de injusticia, por un lado, frente a la gran cantidad de millones que ganan las FPT, que de acuerdo a las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, durante el primer semestre, que es desde enero, primero de enero, al 30 de junio del 2019, las AFP ganaron 588 millones de pesos y sin embargo, durante ese mismo periodo, las cuentas individuales, especialmente el Fondo E, tuvo un retroceso. Frente a ese tema, nosotros planteamos primero que aquí en Chile existen tres sistemas de pensiones. Por una parte, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, en que ellos, que es totalmente financiado por el Estado, que jubilan con 20 años de cotizaciones, con un asimilado al sueldo del grado inmediatamente superior y que son reajustadas anualmente. Existe el sistema de reparto para toda la gente que no se cambió y existe el sistema de capitalización individual que es para la gente que fue obligada a cambiarse las FPT y que además, en este momento, la ley establece que todo trabajador que inició labores desde el primero de enero de 1983, es un dependiente nuevo y está obligado a afiliarse a una AFP, lo que se contradice con el principio de libertad de asociatividad que establece la Constitución, porque la gente no puede inscribirse en el sistema de reparto pese a que está vigente. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé. El aroma de cada día.